¡Tranquilo, papá! ¡Aquí estoy! ¡Pensé que no volvería a verte! ¡Te eché tanto de menos! ¡Pero la bestia! ¿Cómo escapaste? ¡No escapé, papá! ¡Me liberó! ¡Es horrible, bestia! ¡Pero es diferente ahora! ¡Él está tan cambiado! ¡Hola! ¡Oh! ¡Un polizón! ¡Hola, amiguito! ¡No creí volver a verte! Bella, ¿por qué nos dejaste? ¿Ya no nos quieres o qué? ¡Oh, Chip! ¡Claro que sí! ¡Es que... ¿A qué viene? He venido a recoger a su padre. ¿A mi padre? Descuide, mademoiselle. Estará bien atendido. ¡Mi padre no está loco! ¡Se portaba como un lunático! ¡Todos lo oímos, ¿verdad? ¡Sí! ¡Claro, sí! ¡No! ¡No puede, no! ¡Maurice! ¡Dinos de nuevo, viejo! ¿De qué tamaño era la bestia? Bueno, era... era... era enorme. Medía a tres metros. No, no, no. Medía a cinco metros. Bueno, ¿quieren otra prueba de su locura? ¡Ah! ¡Ah! ¡Me sigo que es cierto! ¡Llévenselo de aquí! ¡Suélteme! ¡No! ¡No! ¡No lo permitiré! Pobre Bella. ¡Qué lástima lo de tu padre! Tú sabes que no está loco. Es muy posible que yo pueda arreglar este malentendido. Si... ¿Sí qué? Si te casas conmigo. ¿Qué? Es una sola palabra lo que necesitas. ¡Jamás! Como tú quieras. ¡Bella! ¡No! ¡Suélteme! Mi padre no está loco. ¡Puedo probarlo! ¡Enséñame a la bestia! ¿Es peligrosa? ¡Oh, no, no! No les haría daño. Por favor, sé que se ve muy feroz, pero es tierno y gentil. Es mi amigo. Oye, estoy pensando que le tienes afecto a ese monstruo. No es un monstruo, Gastón. ¡Tú sí! ¡Está tan loca como el viejo! ¡Sí! ¡La bestia se llevará a sus hijos! ¡Vendrá en la noche! ¡No! ¡Estaremos a salvo cuando su cabeza esté colgada en mi pared! ¡Hay que matar a la bestia! ¡Sí! Nadie a salvo estará, por las noches cazará. ¡Hasta nuestros pobres niños ese monstruo comerá! Y si no lo detenemos, mil destrozos causará. Ya es hora de tomar acción. Seguidme todos ya. Hay que ir sin temor a través de la neblina y la oscuridad del bosque fantasmal. Y al pasar qué emoción por el puente del castillo, hallaremos algo horrible y criminal. Bestia es de colmillos filosos, con sus carras que quieren matar. Y aunque ruja feroz, no podrá detenernos y al fin... ¡Morirá! ¡Muera ya! ¡No, no voy a permitirnos! Si no estás con nosotros, estás en contra. ¡Traigan al anciano! ¡No, no! ¡No dejemos que provengan a la bestia! ¡Abran! ¡Arrasemos el castillo de la bestia! ¿Quién está conmigo? ¡Vamos! ¡Vamos a encontrar! Las alborchas prender. Con valor en mi caballo voy. Contamos con gastón para vencer. Hay que ir sin temor al castillo hechizado. Donde se haya algo puerto sin iguas. Esta bestia tomó una montaña. Hay quien hay que matar sin piedad. Vamos ya a la banda, señor. Con los altos estarás atacando. ¡Sitiaremos el castillo y traeremos su cabeza! Tengo que avisarle a la bestia. ¡Ay, es mi culpa! Papá, ¿qué vamos a hacer? Ya, ya. Algo se nos ocurrirá. ¡Ah! No queremos vivir con temor y no entendemos porque el monstruo aquí nos tiene amenazas. Nuestras armas serán las que salven nuestros niños y defiendan nuestro hogar. ¡Que muera ya! CC por Antarctica Films Argentina